Bueno, estamos con el Comandante de Gendarmería, Jorge Perrone, a mantener una reunión con Domingo Pepo, el titular del Instituto de Vivienda. ¿De qué se ha tratado esta reunión? ¿En qué gestiones han avanzado? Bueno, la reunión principalmente fue con el objetivo de hacer la presentación, mi presentación, como jefe de la nueva agrupación Chaco, y darle los saludos protocolares al ingeniero Pepo. Más allá de eso, y en forma particular también, en forma personal, quería agradecerle porque es un hombre que siempre ha estado cerca de la Gendarmería, en Villa Ángela, en San Peña, siempre ha sido un hombre que ha colaborado mucho con la institución, y en su condición de funcionario, también saludarlo protocolarmente. Bueno, en cuanto a gestión de vivienda, ¿se han acordado algún tipo de acción en conjunto, digamos, en Gendarmería y el Instituto? Y por el momento se ha conversado, se han visto algunas cuestiones de cómo funciona el plan de vivienda, pero no se ha acordado ninguna cuestión en particular.